Desde que comenzamos a hablar del ayuno intermitente en el año 2017, te expliqué toda la teoría, cómo ponerlo en práctica, los diferentes protocolos, los beneficios, los contras también, pero algo que siento que no hemos hablado en el canal es cómo ponerlo en práctica en casos puntuales dependiendo de tu situación. Y en este video es justamente eso lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer con un caso de la vida real. Tal vez si has escuchado a Genoveva que bajó 80 libras con nosotros y lo hizo aplicando ciertos protocolos de ayuno intermitente. En YouTube puse ayuno intermitente y encontré a ustedes y empecé a verlos y ya de allí seguí todos tus videos y empecé así sola, pero de 1 a 8, 16, 8, porque ya me estaba estancando, yo ya no estaba bajando y vi que decías que tenías en cualquier parte del mundo. Dije, ah, bueno, eso suena bien. Querer es poder y más si estábamos de la mano con ustedes. Lo que quiero contarte es por qué al comienzo tuvimos que reducir sus horas de ayuno para empezar a dar resultados y de esa manera tú puedes identificar los motivos por los cuales de pronto no te está yendo bien, estás estancada o incluso estás subiendo de peso porque a veces pasa cuando haces mal el ayuno intermitente y que de esa forma aprendas no solamente la teoría, sino cómo ponerlo en práctica como un profesional. Y lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like y que actives todas las notificaciones. El lanzamiento de la crema anticelulitis A.J. Naturals ha sido un éxito y estamos muy agradecidos por eso, ya que el stock se agotó rápidamente. Si eres de las personas que no consiguió ordenar su crema anticelulitis en su lanzamiento, te tengo una increíble noticia. La tenemos nuevamente en stock. Este tratamiento te ayudará a tonificar y reducir la apariencia de la celulitis. Contiene ingredientes naturales que nutren, suavizan e hidratan las zonas de tu piel sin importar su tipo. Preparate para ver esos resultados duraderos que siempre has deseado. Adquiérelo en Amazon.com desde cualquier parte del mundo. Te dejo el link en la descripción. Tengo aquí en la computadora, en el programa que nosotros utilizamos todos los avances en peso, en medidas y los cambios que hicimos. De esa manera puedo decirte exactamente las modificaciones que se hicieron conforme fue avanzando, no solamente en el ayuno, sino también cierta información sobre la dieta, porque obviamente eso es muy importante, pero no voy a ahondar tanto en la parte de la dieta, porque si no nos haríamos un video de una hora o más. Cuando Genoveva comenzó, comenzó sola. Realmente buscó videos por YouTube, encontró nuestros videos de ayuno intermitente y nuestras recomendaciones de alimentación. Y con estas recomendaciones y con un ayuno de 16 hasta 20 horas, bajó bastante de peso. Pero llegó un punto en el que se estancó. Y eso es perfectamente normal y ya te voy a explicar por qué. Cuando hicimos el análisis en la dieta, porque eso es sumamente importante, primero estaba comiendo muy pocas calorías para lo que ella realmente necesitaba. Bajo el cálculo, ella necesitaba 1800 calorías para bajar y estaba comiendo entre 800 y 1000. Ese déficit de energía inicialmente se cubre con la energía de tu grasa corporal, pero luego el cuerpo se adapta y ya te he explicado eso. Pero además de esa adaptación, hay una elevación de cortisol, porque en dietas hipocalóricas se eleva el cortisol, que es la hormona de estrés. Y ten ahí esa idea porque ahí mismo vamos a hablar de eso. Adicionalmente estaba llevando una dieta baja en carbohidratos, que no tiene nada de malo, pero yo soy muy partidario de hacer una dieta baja en carbohidratos, que tenga carga de carbohidratos. ¿Para qué? Para bajar el cortisol y ayudar a subir la tiroides. Entonces, cargas semanales si no tienes resistencia a la insulina o quincenales, pero en todo caso son bastante efectivas para mantener a tu metabolismo activo y evitar estancamientos o salir de estancamientos. En tercer lugar, estaba haciendo ayunos intermitentes muy largos para ella, ojo para ella, y estaba haciendo durante muchos meses ya. El ayuno intermitente es excelente, siempre y cuando hagas un ayuno intermitente adecuado para ti y sepas identificar cuando ya la estás haciendo muy largo. Caída de cabello, uñas quebradizas, ansiedad, estancamiento, son señales de que ya estás haciendo un ayuno muy largo para ti. Lo que ella quería o lo que ella pensaba es, yo a darle más ayuno, el ayuno siendo algo bueno, voy a ver más beneficios y más pérdida de grasa, pero sinceramente no funciona así. Tú puedes empujar el cuerpo hasta cierto límite y ya cuando lo empujas pasado a ese límite no va a responder como tú quieres. ¿Qué pasa internamente? Se eleva el cortisol, se eleva la hormona de estrés, te bloquea la tiroides, te baja el metabolismo. Así de sencillo y ese era otro error que estaba cometiendo. En cuarto lugar, ya yéndonos a la parte de la dieta, le estaban faltando ácidos grasos omega 3. Comía cerdo, comía res, pero comía muy poco pescado, muy pocos mariscos. ¿Qué es lo que significa todo esto? Que al final tenía muchos omega 6 y muy pocos omega 3. Los omega 6 es un tipo de ácido graso proinflamatorio, mientras que el omega 3 es un tipo de ácido graso antiinflamatorio. Los dos son necesarios, pero lo que quieres es mantener un balance que sea casi uno a uno. Y en nuestra dieta eso casi no sucede porque comemos más alimentos, más animales terrestres que animales marinos. Y al suplementarte lo que vas a hacer es subirlo. Ojo, la suplementación si la vas a hacer tiene que ser con omega 3, no con omega 3 y 6, porque ¿qué pasa cuando te suplementas con los dos? Tienes aquí omega 6, aquí omega 3. Te suplementas con los dos, subes los dos. Y acuérdate, quieres subir este y este mantenerlo en un nivel normal. El siguiente problema en su dieta es que como estaba comiendo muy poco, le estaba faltando vitamina E y le estaba... Aunque eso no es muy preocupante porque es una vitamina liposoluble que se almacena en la grasa, es muy improbable que tengas deficiencia de vitamina E, pero sí le estaba faltando yodo. Y el yodo es importantísimo ¿para qué? Para la tiroides, que la tiroides maneja el metabolismo. Entonces teníamos otro problema ahí. Y adicionalmente estaba bajo mucho estrés. Cuando estás bajo mucho estrés, tu cuerpo elimina más magnesio, mineral esencial, mineral súper importante. Y lo peor es que cuando te falta magnesio, te sientes estresado, te sientes ansioso. Y cuando te sientes ansioso y estresado, botas magnesio. Es un círculo vicioso que tienes que cortar ahí. Yo te voy a decir qué hicimos para arreglarlo. Por último, cuando nosotros hacemos las evaluaciones, hacemos las preguntas, no solamente nos limitamos al ejercicio que haces, al ayuno que haces y a la alimentación que haces, sino que también preguntamos cómo es tu estilo de vida en general. ¿Cómo es tu día? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cómo es tu nivel de ansiedad? ¿Cuánto tiempo estás expuesto al sol? ¿Por qué? Porque si no estás expuesto al sol, así como yo, que estoy encerrado todo el día, a pesar de vivir en un lugar bastante soleado, es muy probable que tengas una deficiencia de vitamina D. Y hace poco hablamos lo importante que es la vitamina D para el sistema inmune, los huesos y para el almacenamiento de grasa y metabolismo. Tienes deficiencia de vitamina D, vas a bajar más lento o te vas a estancar. Así de sencillo. ¿Cuáles fueron los pasos que hicimos para sacarla de este estancamiento y poder avanzar hasta los resultados que tú ves en pantalla? Que esto es lo más importante y toma nota, porque te estoy compartiendo totalmente gratis a lo que hicimos con ella y que probablemente, si es que estás pasando por los mismos problemas, también puedas aplicar tú. Número uno, subir las calorías a lo que ella necesitaba. Realmente igual estaba en un déficit en teoría. ¿Cómo se calculan las calorías? Se toma en cuenta el peso, la estatura, el nivel de actividad, edad, hay fórmulas. Entonces, con todos estos datos estableces cuántas calorías, cuánta energía requieres. Pero en la práctica, lo que sucede es que a pesar que tú requieras 2.000 calorías, si tú le estabas dando 1.000, tu cuerpo ya no requiere 2.000, sino que requiere 1.000. Pero cuando le empiezas a dar más, el metabolismo se empieza a activar. Si te engordas dándole más, todo depende. Si lo haces mal, vas a engordar. Si lo haces bien, no vas a engordar. ¿Qué es hacerlo bien? Es subirlo progresivamente. Ella requería 1.800 calorías para bajar en un déficit, 2.300 para mantener. Pero queríamos que siga bajando, sin embargo, ya no bajaba comiendo 1.800. Lo subimos a 1.300. Entre 1.300 y 1.500. Ese fue el rango. Y con eso logramos activar nuevamente su metabolismo. Y no solamente activar su metabolismo, sino que nos dio chance de colocar más alimentos con omega 3, de poner el suplemento de omega 3. Dejo el link en la descripción por si estás interesado. También colocamos en su plan más frutos secos para que tenga más vitamina E. Y eso fue la primera parte. Subir las calibrías, subir los nutrientes. Luego nos enfocamos en los pequeños detallitos que también son bastante importantes. Por ejemplo, reducir el ayuno intermitente en ese punto era importantísimo. ¿Por qué? Porque si estaba haciendo ayunos de 20 y 16 y no alcanzaba a comer la cantidad de calorías necesarias en esa ventana, reducir la ventana nos iba a permitir colocar más alimentos sin que se sintiera muy llena. Adicional a eso, íbamos a reducir el cortisol. Así de sencillo. Y también para activar su metabolismo, colocamos ciertos carbohidratos a lo largo de su plan en las primeras dos semanas. ¿Qué carbohidratos utilizamos? Utilizamos plátano verde, utilizamos camote, utilizamos ciertas frutas. La cantidad para ella, ¿cuál fue? 120 gramos en una comida. No lo hicimos todos los días, sino que lo hicimos pasando un día. Ciclamos carbohidratos. Esa fue una buena estrategia para ella. El siguiente paso importantísimo, manejar el tema del yodo, manejar el tema de la tiroides. ¿Qué hicimos? Colocamos un suplemento, Metabolism Booster, probablemente ya lo conoces. Tiene todos los nutrientes que la tiroides necesita y la vamos a ayudar a activar de esa manera. También en cuanto a suplementos, colocamos vitamina D, vitamina D3 exactamente, 5000 unidades internacionales porque no estaba recibiendo sol. Y teníamos que subir sus niveles de vitamina D para poder también activar a su metabolismo y ayudarla con la pérdida de peso. Y por último, magnesio, para ayudarla a bajar esa ansiedad y ese estrés y que duerma mejor, colocamos 400 miligramos de bisglicinato de magnesio y funcionó todo en orden. En el momento que empezó a aplicar esto, desde la primera semana se sentía mucho mejor, menos ansiosa, empezó a ver resultados. El cuerpo empezó a responder como ella quería y salió a ese estancamiento. ¿Cuáles fueron los datos? Se los tengo aquí en pantalla. 9 libras en las primeras dos semanas. Y esto no es peso de agua, porque ella ya venía de una dieta baja en carbohidratos. Su cuerpo no estaba reteniendo agua, glucógeno intramuscular, porque no había comido carbohidratos. Ella ya venía de una dieta baja en carbohidratos. Y esta reducción en las primeras dos semanas, normalmente sí es agua bastante, pero no fue el caso de ella. Porque también, ¿cuánto redujo en cintura? Redujo 5 centímetros de cintura. Cuando reduce cintura, es un indicador bastante grande que estás perdiendo brazo corporal. Y básicamente, todo esto empezó a funcionar muy bien. El cuerpo empezó a rendir. Pero sí, más adelante hubo un punto en el que se volvió a estancar, porque el cuerpo ya se adaptó a comer las 1500 calorías. En lugar de reducir las calorías, en ese punto lo que hicimos fue agregar actividad física, un mayor desgaste físico. Y no fue cualquier actividad física, no es anda y hace ejercicio, sino fue un protocolo que nosotros tenemos que se llama High Intensity Interval Training. Pero nosotros hemos hecho uno específico para personas que no tienen experiencia con el entrenamiento. Y si lo quieres ver, lo tenemos de manera gratuita en Esfera Fitness, te voy a link en la descripción. Y si eres principiante, tú también lo puedes aplicar para ayudarte con este propósito. Como este video ya se hizo bastante largo, lo que hicimos en las siguientes citas te lo voy a dejar para una segunda parte. Y esa parte también es igual de importante que esta o más incluso. Porque recuerda, cuando pasas por estos puntos de estancamiento, que sé que te ha pasado porque le pasa al 90% de las personas, es cuando te desmotivas y regresas a comer normal y recuperas todo el peso. Y definitivamente no quieres eso. No te pierdas la segunda parte donde te decimos que es lo que hicimos más adelante. Si es que andas las notificaciones en este momento, activa todas las notificaciones. Y hasta mientras, quiero que hagas clic aquí para ver nuestro curso gratuito de dieta cetogénica. Que hagas clic acá para suscribirte al canal. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Así como le hizo Genoveva, mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.